Buenos días, rector magnífico de la Universidad de Alcalá, compañeros del equipo rectoral, director de investigación, desarrollo e innovación y director médico de la empresa Cantabria Labs, concejal de Educación y Universidades del Ayuntamiento de Alcalá, presidente de la Fundación Antezana, autoridades civiles, académicas. Señoras y señores, muy buenos días y bienvenidos a este acto de entrega de la tercera edición de los Premios de la Excelencia de Investigadora Doctora de Alcalá. Permítame que antes de empezar con mi intervención me acuerde del drama que están viviendo nuestros conciudadanos en el país valenciano y que, bueno, a pesar de que hoy tenemos un acto alegre de entrega de premios y reconocimientos por la magnífica labor que realizan investigadoras en nuestro país, no podemos olvidar tampoco la tragedia que, como decía, nuestros conciudadanos están viviendo. Dicho eso, quisiera recordar que estos premios tienen como propósito reconocer y visibilizar la incipiente pero firme y ambiciosa labor investigadora de las mujeres más jóvenes, junto a premiar la sólida labor de las mujeres investigadoras con una trayectoria más consolidada, uniendo este galardón a una de las figuras más ilustres de la Universidad de Alcalá, María Isidra Guzmán y de la Cerda, la doctora de Alcalá, primera mujer de nuestro país que consiguió el grado de doctor en una universidad española. Comenzaré estas breves palabras agradeciendo a la empresa Cantabria Labs su colaboración y su magnífica disposición para sacar adelante esta iniciativa. Gracias, Luis. Gracias, María José, que estáis hoy aquí representando a la empresa. Y, por supuesto, gracias a Susana Rodríguez, CEO de la empresa y la persona que apoyó de forma decidida y casi instantáneamente esta iniciativa. Tengo que reconocer que mi reunión con Susana para hablar de esta iniciativa y ver si la podíamos poner en marcha conjuntamente ha sido una de las reuniones más fáciles y agradables que he tenido durante mi etapa como vicerector. Después de las dos ediciones anteriores y con las premiadas de esta nueva edición presente en este Paraninfo, creo que podemos sentirnos orgullosos de la trayectoria que está recorriendo este premio y de la altísima calidad científica de las galardonadas. Este año, además, hemos recibido una magnífica noticia, puesto que la profesora doctora Gloria Corpas, ganadora de la primera edición del Premio Doctora de Alcalá en la rama de Ciencias Humanas y Sociales y miembro de nuestro jurado en la edición siguiente, ha sido distinguida con el Premio Nacional Ramón Menéndez Pidal de Humanidades por su relevante trayectoria científica en el campo de la filología. Vaya de aquí también nuestra enhorabuena a la profesora Corpas por esta distinción. No ha sido esa la única buena noticia de los Premios Nacionales de Investigación de este año, ya que Ramón Martínez Máñez, que ha colaborado con nosotros también como miembro del jurado en estos premios en ediciones anteriores, ha recibido también el Premio Nacional Juan de la Cierva a la transferencia del conocimiento. Enhorabuena también al profesor Martínez Máñez por este logro. Si el primer año nos sorprendieron las 97 solicitudes recibidas para optar a estos premios y aún más las 161 recibidas en la segunda edición, en esta tercera edición hemos recibido 176 candidaturas de prácticamente todas las partes de la geografía española. De estas 176 candidaturas se han recibido 31 al Premio de Excelencia Investigadora en Ciencias Experimentales, 17 al Premio de Excelencia en Ciencias Humanas y Sociales, mientras que en la categoría de Jóvenes Investigadoras se han recibido 70 solicitudes en la categoría de Ciencias Experimentales y 58 en la categoría de Ciencias Humanas y Sociales. A este gran número de solicitudes se une, como ya he mencionado, el altísimo nivel científico de las mismas, lo que sin duda ha hecho muy difícil y laboriosa la labor del jurado de estos premios, a los que también quiero mostrarles nuestro enorme agradecimiento por su magnífica, a la vez que complicada labor, que han realizado con una dedicación admirable. Quisiera agradecer también en este punto la labor de la directora de investigación y del Servicio de Gestión de la Investigación, con la jefa de servicio a la cabeza, a la hora de gestionar todas estas solicitudes con su correspondiente documentación y elaborarlas de la manera más cómoda posible para su estudio por parte del jurado. Vaya también mi gratitud a la profesora doctora Sonia Pérez Díaz, catedrática de Matemática Aplicada y directora de Formación de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Alcalá, por aceptar participar en este acto, dándonos su visión sobre el papel transformador de las mujeres en la ciencia. Gracias, Sonia, porque contigo también es siempre fácil encontrar colaboración para participar en estas actividades universitarias. No quiero extenderme mucho más, pero evidentemente no puedo terminar sin trasladar mi felicitación a las premiadas en esta tercera edición de estos premios a la excelencia investigadora doctora de Alcalá. Rosa María, Susana, María Dolores, Miriam, ya que se trata de cuatro mujeres que han mostrado una altísima pasión por su trabajo y una trayectoria científica excelente en sus respectivos campos, campos muy diversos como la nutrición o ciencia de los alimentos, la psicobiología, la medicina o la arqueología, pero donde todas han conseguido un impacto altísimo con su trabajo que es realmente admirable. Vosotras sois sin duda un faro de inspiración para las generaciones futuras, demostrando que el conocimiento y la inspiración no tienen género. Me enhorabuena una vez más por contribuir a realzar el prestigio de estos reconocimientos que hoy celebramos. Espero que vuestro éxito ayude a visibilizar la excelente labor que realizan nuestras investigadoras, tanto las más jóvenes como las que ya llevan un amplio recorrido en su carrera científica, y que vuestro ejemplo inspire a las nuevas generaciones de mujeres que empiezan a abrirse camino en la educación e investigación de las diferentes áreas del conocimiento. Muchas gracias. Tiene la palabra la profesora doctora doña Sonia Pérez Díaz, catedrática de Matemática Aplicada y directora de Formación de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Alcalá, para dictar la conferencia Honrando la Excelencia, Mujeres Pioneras y su Impacto Transformador en la Ciencia. Sonia. Excelentífico y magnífico rector, vicerectores, directores, empresa Cantabria Lab, queridas investigadoras, investigadores, familiares, amigas e invitados. Hoy es un día para la celebración y también para la reflexión, pero también de tristeza por lo acohecido en Valencia. Nos encontramos para honrar a mujeres extraordinarias que con su esfuerzo han alcanzado la excelencia en la investigación. Los premios de investigación doctora de Alcalá a la excelencia investigadora que hoy entregamos son un reconocimiento a todas estas investigadoras que han contribuido a cambiar nuestra forma de entender el mundo. Sin embargo, hoy no podemos pasar por alto el dolor que embarga a tantas familias afectadas por los acontecimientos de Valencia. Nos unimos en solidaridad con ellos y hoy, más que nunca, recordamos que estos premios representan también el papel esencial que la investigación desempeña en la mejora de nuestras vidas y, en particular, en la prevención de tragedias. Las historias de las galardonadas en el día de hoy son un testimonio del poder del conocimiento y de cómo las mujeres están escribiendo las páginas más brillantes de la ciencia contemporánea. En esta ceremonia no solo celebramos sus logros, sino que también destacamos la importancia de las mujeres en áreas fundamentales como la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas. Históricamente, el camino de las mujeres ha sido verdaderamente árduo. Sin embargo, gracias al trabajo, al ejemplo de mujeres como las que hoy premiamos, estamos rompiendo esas barreras. Estamos construyendo un futuro más inclusivo y equitativo. Cada una de ellas nos recuerda que el talento y el potencial no tiene género y que la ciencia se enriquece cuando todas las voces están presentes. El avance de la ciencia y el conocimiento no puede limitarse a cuestiones de género, raza o cualquier otra circunstancia que divida en lugar de unir. La diversidad en la investigación es clave para afordar los desafíos globales más complejos desde la salud hasta el cambio climático. Las mujeres premiadas que hoy nos representan no son solo pioneras en sus campos, sino también son modelos de perseverancia y visión para futuras generaciones, para futuras generaciones de investigadoras e investigadoras porque demuestran que los sueños pueden alcanzarse con dedicación y oportunidades equitativas. El camino de la investigación es una aventura. A veces es incierta, pero siempre llena de descubrimientos que tienen el poder de cambiar las vidas. Cada una de las galardonadas ha recorrido este camino. Se ha enfrentado a retos con una tenacidad admirable y han contribuido con su conocimiento a un impacto positivo en la sociedad. Detrás de cada hallazgo científico, detrás de cada avance, detrás de cada historia, hay perseverancia, hay esfuerzo y, sobre todo, muchísima pasión. La investigación no solo impulsa el progreso personal, sino que es el motor del desarrollo global. Ámbito como las áreas STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas son fundamentales para enfrentar los retos más complejos de nuestro tiempo. Desde la crisis climática o la comprensión del universo hasta el aprovechamiento de recursos o el avance de la medicina. En este sentido, la inteligencia artificial se ha consolidado en los últimos tiempos como una herramienta revolucionaria, capaz de acelerar descubrimientos en todas las disciplinas científicas y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Innovaciones como estas son posibles gracias a aquellas personas que dedican sus vidas a la búsqueda del conocimiento, demostrando que la investigación es la base de un futuro mucho más justo y sostenible. Y es que la ciencia, como la propia vida, requiere no solo del conocimiento, sino también de un verdadero compromiso con la humanidad. Las mujeres a las que hoy premiamos han demostrado que la ciencia y las humanidades son una fuerza transformadora. Cada paso que han dado en sus trayectorias no solo nos ha acercado más al conocimiento, sino que ha inspirado y inspirará a futuras generaciones de mujeres a atreverse a soñar con un mundo de posibilidades sin límites. Y es que, como yo misma me digo, todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Hoy tengo el honor de presentar a estas cuatro mujeres cuya dedicación y talento inspiran a todos aquellos en los que creemos en el poder del conocimiento. En la categoría de excelencia en ciencias experimentales nos sentimos orgullosos de otorgar este premio a la doctora Rosa María Lamuela Raventos, de la Universidad de Barcelona. Su investigación en el campo de la nutrición ha cambiado no solo nuestra comprensión de los alimentos, sino también nuestra manera de cuidar nuestra salud. Rosa, con tu dedicación has abierto un camino hacia un futuro más saludable, recordándonos que la ciencia tiene un impacto directo en nuestras vidas cotidianas. Cada descubrimiento es una promesa de bienestar para futuras generaciones. Quienes han trabajado contigo, además destacan tu generosidad a la hora de compartir tus conocimientos, un verdadero ejemplo de liderazgo científico de esos que siempre deja huella. En Ciencias Humanas y Sociales, la doctora Susana Jiménez Murcia, de la Universidad de Barcelona, ha liderado investigaciones pioneras en el mundo de las adicciones conductuales y los trastornos del control de impulsos. Su trabajo no solo ilumina los aspectos más complejos del comportamiento humano, sino que también da esperanza a aquellos que luchan contra estas realidades. Susana, gracias a ti, muchas personas han recuperado el control de sus vidas y la dignidad de superar sus luchas personales. Tus cologas te describen como una investigadora incansable y también una voz comprensiva que ha sabido combinar a la perfección la ciencia y la empatía. El futuro de la ciencia está en manos de jóvenes investigadoras que, como las garardonadas en el día de hoy, están comenzando a escribir su propia historia de excelencia e investigación. Estas mujeres representan una nueva generación desde una temprana edad que se ha enfrentado no solo a los desafíos propios de la investigación, sino también a las exigencias y sacrificios que conlleva el compromiso con el conocimiento. Sus logros son el resultado de muchas, muchísimas horas de experimentación, estudio, perseverancia y superación de obstáculos que en la mayoría de las ocasiones no se ve. Desde la escasez de recursos hasta la lucha por equilibrar sus vidas personales con el rigor de su vocación científica. Estas jóvenes científicas están redefiniendo el panorama de investigación y sus contribuciones no solo impulsan el avance de sus campos, sino que también sirven como faro de inspiración para futuras generaciones. En la categoría de investigadora joven en ciencias experimentales, el premio es para la doctora Dolores Sánchez Niño de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus investigaciones en nefrología han proporcionado avances cruciales en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, dando esperanza a pacientes y a familias que se enfrentan contra esta enfermedad. Dolores, tu capacidad para innovar y tu compromiso con la salud pública están dejando una gran huella en la medicina. Quienes te conocen destacan tu humildad y tu generosidad, cualidades que te convierten en un referente no solo en tu campo, sino también en toda la comunidad científica. Por último, en la categoría de la investigadora joven en ciencias humanas y sociales, reconocemos a la doctora Miriam Cuevas Morera, de la Universidad de Alcalá. Su enfoque arqueológico ha permitido entender mejor la evolución de nuestras sociedades prehistóricas y su labor nos recuerda que la historia no es un conjunto de hechos aislados y lejanos, sino una guía para entender quiénes somos y cómo podemos avanzar hacia un futuro más justo. Miriam, tu trabajo nos conecta con nuestras raíces, nos ha dado las claves para construir un futuro más equitativo y consciente. Has sabido integrar disciplinas y aproximadoras innovadoras, creando grandes puentes entre el pasado y el presente. Tus colegas te admiran por tu pasión y por la dedicación con la que desentrañas los secretos del pasado, siempre con rigor y sensibilidad. Y es en este momento cuando nos detenemos a reflexionar sobre lo que significa realmente la excelencia. La excelencia no es una cuestión de méritos académicos o publicaciones, no solo es eso. Es la constancia, es la capacidad de seguir adelante cuando todo parece indicar lo contrario. Es el corazón que hay detrás del intelecto. Como dijo la escritora y activista estadounidense Maya Angelou, la excelencia no es una meta, sino un viaje hacia el crecimiento y la superación personal. En nuestra sociedad la excelencia a menudo se asocia desgraciadamente con logros visibles y tangibles, títulos, premios, posiciones de prestigio. Pero en ciencia la excelencia es mucho más. Toma una forma distinta, más profunda y en la mayoría de las veces mucho más discreta. No se trata del reconocimiento público inmediato, sino de esa dedicación a la verdad, del deseo de seguir adelante a pesar de los fracasos. En un mundo en el que desgraciadamente se valora la rapidez y los resultados instantáneos, la ciencia nos enseña que la verdadera excelencia se cultiva con paciencia, con tiempo y con una capacidad para enfrentarse al error y al fracaso que forman parte de ese proceso. Ustedes, queridas premiadas, son el ejemplo vivo de que la excelencia científica no se mide por los éxitos visibles. Su legado no solo es el conocimiento de la esperanza y el ejemplo que dejan para quienes vienen detrás. Sus historias son prueba de que los sueños, cuando se acompañan con un trabajo duro, se convierten en logros. Ustedes han demostrado que la excedencia en la ciencia no es lineal, no es sencilla. Es una serie de pequeños pasos que juntos constituyen un camino duradero. Con cada desafío al que se han enfrentado han desmantelado barreras, no solo para ustedes, sino también para todas las mujeres que aspiran a seguir sus pasos, dándoles la confianza de que todo es posible. La excelencia radica en la humildad, cómo no, en esa humildad para reconocer que el aprendizaje en realidad jamás acaba, que siempre hay horizontes por explorar y muchísimas, muchísimas preguntas por responder. Las ganardonadas de hoy nos enseñan que la grandeza en la ciencia y en la vida reside para inspirar a otras personas, para atender la mano y para abrir caminos a futuras generaciones, para que estas puedan seguir avanzando. Así, su impacto trasciende de lo personal y se convierte en una guía del camino de tantas otras mujeres que buscan su lugar en el mundo de la investigación. No podemos hablar de excelencia investigadora sin reconocer el papel que representan las mujeres en las áreas STEM. Aunque históricamente estas disciplinas han sido territorios en general dominados por normas, hoy, gracias a mujeres como nuestras galardonadas, este panorama está cambiando. Su trabajo demuestra que las mujeres son fundamentales para el progreso de la ciencia, la tecnología y las humanidades. A lo largo de la historia, las mujeres han contribuido de manera fundamental a los avances en estas áreas. Nombres como los de A. Lovelace, Marie Curie o Rosalind Franklin son hoy bien conocidos, pero durante muchísimo tiempo su trabajo fue invisibilizado y poco valorado. Las mujeres en STEM han recorrido un camino lleno de obstáculos. También han cosechado logros extraordinarios. Grandes pioneras como Margarita Salas o Rosalind Franklin demostraron que, a pesar de las barreras de género, la pasión por la ciencia y el esfuerzo nos lleva siempre a cimas más altas. Contaba Salas en una entrevista que en sus primeros días en los laboratorios, las bromas y las miradas de incredulidad eran constantes. Sin embargo, nunca la disuadieron. Ella siempre se repetía lo mismo. El esfuerzo constante vence las dificultades más grandes. Su vida es un testimonio de cómo la perseverancia puede superar cualquier barrera. Y es que, a pesar de los obstáculos, el impacto de las mujeres en la ciencia ha sido inmenso. Pensemos en Marie Curie, quien dijo, no debemos temer lo que es difícil, debemos esforzarnos más. Y así lo hizo. Curie ganó dos premios Nobel y abrió camino a millones de mujeres en todo el mundo. De igual manera, nuestras premiadas hoy han hecho frente a numerosos desafíos, han roto moldes y han alcanzado la excelencia en investigación. Como la doctora María Blasco, que con su estudio sobre el envejecimiento celular abrió nuevas posibilidades en el tratamiento de enfermedades con el cáncer. Contaba María que al principio de su carrera sentía algo que hemos sentido muchas de nosotras, que el mundo de la biología molecular, en su caso, estaba cerrado para ella. Pero con cada rechazo, ella repetía mentalmente un viejo proverbio japonés que su madre la decía, si te caes siete veces, levántate ocho. Esa resiliencia fue clave de su éxito. Yo he hecho un ejemplo de cómo es el esfuerzo y la superación personal pueden cambiar el curso de la ciencia. La ciencia, como cualquier otra esfera en la sociedad, se enriquece y avanza cuando se promueve en diversidad. Es a través de la participación plena y equitativa de las mujeres que podemos aspirar a soluciones más innovadoras y robustas para los grandes retos que nos enfrentamos como sociedad. Aquí, en la Universidad de Alcalá, nos enorgullece apoyar y promover el desarrollo del talento femenino en todas estas disciplinas. Cada paso hacia la igualdad en la ciencia es un paso hacia una sociedad más justa y próspera. El trabajo de mujeres como las galardonadas no solo contribuye a resolver problemas científicos, sino que también desafía estructuras sociales que durante siglos han limitado las oportunidades de muchas. Los logros que hoy hemos mencionado son solo una muestra del vasto potencial que tienen las disciplinas STEM. Con cada nueva generación de investigadoras e investigadoras seguimos avanzando hacia un futuro donde la ciencia y la tecnología resuelven problemas globales, mejoran la calidad de vida y crean un mundo más sostenible. A los investigadores e investigadoras aquí presentes especialmente a nuestras premiadas, quiero decirles que ustedes son los líderes del mañana. Hoy celebramos algo más que logros científicos, celebramos el coraje, la dedicación, el impacto humano que hay detrás de cada descubrimiento. Lo que nos une aquí es la convicción de que el conocimiento es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo y ustedes, queridas premiadas, son las artesanas de ese cambio. Rosa, Susana, Dolores, Miriam son un ejemplo de esperanza, realmente de esperanza para un futuro mejor. Sus logros no impactan solamente en sus áreas de estudio, sino también en el bienestar global, en la calidad, en el desarrollo sostenible. Sus descubrimientos ayudarán a enfrentar desafíos urgentes, como el cambio climático, como la salud pública o como las tragedias que desgraciadamente nos ha tocado vivir en los últimos días. Con su trabajo muestran que la excelencia científica es clave para un futuro más justo e inclusivo. En estos tiempos críticos, el mundo clama por su talento, por su visión y por su compromiso. Como dijo Nelson Mandela, la acción más poderosa que podemos hacer es soñar y actuar. Este reconocimiento no solo celebra sus logros, sino que también les recuerda la responsabilidad y el poder que poseen para seguir siendo agentes de un cambio positivo. En nombre de todos los aquí presentes, les felicito de corazón por este premio y les agradezco el que nos recuerden que la excelencia no se trata de lo que logramos, sino de cómo impactamos en la vida de los demás. Ustedes son un ejemplo, el verdadero ejemplo, de que el conocimiento no tiene límites y de que el futuro en la ciencia y en la humanidad está en buenas manos. Su éxito continuará siendo una fuente de inspiración y guía para las futuras generaciones de científicas y de científicos. Y es que, como dijo Albert Einstein, el valor de una persona reside en lo que es capaz de dar, no en lo que es capaz de recibir. Ustedes, queridas premiadas, han dado mucho y su legado perdurará en cada vida que toquen a partir de su trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia, por tus palabras y por la pasión que pones al contárnoslo. A continuación, se va a proceder a la entrega de los premios de investigación doctora de Alcalá a la excelencia investigadora. Solicito a la profesora doctora, doña Sandra García Gallego, directora de Investigación e Internacionalización de la Investigación de la Universidad de Alcalá, que se aproxime al estrado para proceder a la lectura del acta. Acta del jurado de los premios de investigación doctora de Alcalá a la excelencia investigadora. Resolución, Universidad de Alcalá, del 15 de marzo de 2024. Sesión de fecha, 3 de octubre de 2024. El día 3 de octubre de 2024, a las 10 horas, en única convocatoria, se reúne el jurado de los premios de investigación doctora de Alcalá a la excelencia investigadora. La sesión se desarrolla de forma telemática a través de la plataforma Teams y los premios del jurado que asisten a la reunión son los siguientes. Don Francisco Javier de la Mata de la Mata como presidente, don Melchor Álvarez de Monsoto, doña Primitiva Bueno Ramírez, doña Ruser Granero Pérez, doña María Jesús Ledesma Carballo, doña María Valledroyí, don Miguel Jerez Méndez, todos ellos como vocales. Además, doña María José Gómez Sánchez y don Luis Nieto Botella, los dos como vocales en representación de la empresa patrocinadora, y doña Sandra García Gallego como secretaria con voz pero sin voto. Dentro del orden del día, el segundo punto es el debate y decisión sobre la resolución de los premios de investigación doctora de Alcalá a la excelencia investigadora, que leeré a continuación. A la vista de la selección inicial realizada en la sesión del día 17 de septiembre y analizados nuevamente los méritos presentados en cada una de las candidatas preseleccionadas en primera ronda, los miembros del jurado exponen sus opiniones y tras lo que se produce un debate que lleva a la propuesta por unanimidad de las siguientes candidaturas para la obtención de los premios de investigación doctora de Alcalá a la excelencia investigadora. Premio Excelencia Investigadora en Ciencias Experimentales, Rosa María Lamuela Raventos. Justificación. Presenta una trayectoria investigadora excelente en el ámbito del estudio de compuestos bioactivos en aplicaciones de nutrición y salud. Las innovadoras técnicas desarrolladas han aportado luz en la biodisponibilidad, metabolismo y efectos fisiológicos de los mismos, proporcionando un mayor entendimiento de su impacto en la salud humana. Los indicadores de calidad cuantitativos, índice H, número de publicaciones, proyectos y premios son extraordinarios, destacando sus más de 400 artículos y más de 48.000 citas, con un índice H cercano a 100. Su liderazgo científico es incuestionable, con más de 25 proyectos de investigación nacionales e internacionales, financiados por entidades tan relevantes como el National Institute of Health de Estados Unidos, así como en numerosos proyectos con empresas que avalan la transferencia de la tecnología y el impacto de su investigación. Asimismo, cabe destacar su legado, habiendo supervisado numerosas tesis doctorales, 29. Su actividad investigadora ha sido ampliamente reconocida, siendo una de las científicas más influyentes en el periodo 2017-2021, según Clary Bates, y la tercera mejor científica española, según Research.com, en 2022. Además, recibió el premio del Instituto Danone por su trayectoria científica. La doctora Lamuela ha sido pionera en aplicar la ciencia de los alimentos a la gastronomía, abriendo líneas de investigación inexploradas hasta ese momento, expandiendo la ciencia culinaria y su impacto en el bienestar humano. Premio Excelencia Investigadora en Ciencias Humanas y Sociales. Susana Jiménez Murcia. Justificación. Presenta una trayectoria investigadora de excelencia en el ámbito de la psicología clínica, destacando la proyección social de su investigación sobre diferentes trastornos mentales, especialmente los relacionados con las adiciones comportamentales, como el juego patológico, la adición a los videojuegos, la compra compulsiva, etc. Así como en otros trastornos dentro del constructo impulsividad-compulsividad, trastornos alimentarios y obesidad. Los indicadores de calidad son extraordinarios, especialmente en el campo de las ciencias humanas y sociales, presentando más de 400 publicaciones científicas. Su destacada capacidad de liderazgo, 50 proyectos dirigidos tanto de entidades públicas como privadas, siendo IP en proyectos europeos internacionales y su legado de enseñanza, 25 tesis dirigidas. Más de 30 años en trayectoria asistencial, siendo jefa del primer servicio de psicología clínica de un hospital universitario en España. Ha colaborado en materia de investigación con instituciones y organismos de la sociedad civil, como la Asociación de Futbolistas Españoles y el Consejo Audiovisual de Cataluña, estudiando la prevención del juego y las apuestas deportivas en adolescentes. Premio Joven Investigadora en Ciencias Experimentales, María Dolores Sánchez Niño. Justificación. Trayectoria brillante y bien consolidada en el estudio de nuevas dianas terapéuticas y biomarcadores en la enfermedad renal desde un enfoque bioinformático y traslacional. Los indicadores cuantitativos, índice H, número de publicaciones, proyectos y premios, son extraordinarios para su juventud, habiendo sido galardonada en 2017 con el Premio de Investigación Básica en Nefrología de la Fundación Íñigo Álvarez de Toledo, el premio más prestigioso de España. Y en 2023 con el Premio de la European Renal Association por Investigación de Excelencia en Nefrología, entre otros reconocimientos. Presenta una gran capacidad de liderazgo, actuando como investigadora principal en 17 proyectos, dos de ellos europeos, y habiendo dirigido, a pesar de su juventud, 12 tesis doctorales. Además, destaca su capacidad de transferencia con sete patentes. Premio Joven Investigador en Ciencias Humanas y Sociales, Miriam Cubas Morera. Justificación. Trayectoria excelente en el estudio de las modificaciones tecnológicas de la cultura material, principalmente cerámicas, de las sociedades durante la prehistoria en Europa. Su investigación implica la utilización de un gran elenco de técnicas analíticas para analizar las interacciones entre los seres humanos y el medioambiente, que han conducido a más de 150 contribuciones a la prehistoria europea y al análisis cerámico. Se destaca su liderazgo, siendo investigadora principal en 13 proyectos competitivos de agencias nacionales e internacionales, así como su capacidad formativa, fundamentalmente con la dirección de cuatro tesis doctorales. Ha recibido importantes y prestigiosos contratos postdoctorales, como Ramón y Cajal o Marie Curie, de la Comisión Europea. Presenta una importante proyección internacional y ha generado un gran impacto social mediante numerosos eventos de divulgación y con la transferencia efectiva de resultados relevantes. Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las once horas del día de la fecha. Solicito al profesor doctor don José Vicente Saz, rector magnífico de la Universidad de Alcalá, y a don Luis Nieto, director de IMAX de Masí de Cantabria Labs, que suban al estrado para realizar la entrega de premios. En primer lugar, recibe el premio la profesora doctora doña Miriam Cubas Morera. Aplausos. 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 y soy muy feliz. Así que, sobre todo por este último punto, me gustaría agradecerle a la universidad la posibilidad de haber vuelto al sitio donde yo quería trabajar y ejercer mi actividad profesional. Bueno, más allá de esto, este premio es un premio personal, pero como todo en la vida, y especialmente la ciencia, nunca es un reconocimiento personal. En esto debo decir que tanto debería reconocer el apoyo, bueno, tanto a nivel personal, de mi familia, de mis amigos, como a nivel personal y profesional, porque en ciencia le dedicamos tantas horas que es bastante difícil diferenciar entre una cosa y otra a mis compañeros de trabajo, a todo el área de prehistoria que me está acompañando hoy aquí, bueno, por su apoyo, por su apoyo en el día a día, por conseguir mantener esa dinámica del grupo de trabajo, por fomentar las nuevas ideas, que llega un momento en nuestra trayectoria que es bastante complicado, y creen que tenemos el ambiente perfecto, idóneo, para generar y motivar estas nuevas ideas y generar nuevos proyectos y nuevas perspectivas de trabajo. Entonces, me gustaría resaltar, sin ninguna duda, que este punto, que este reconocimiento, que para todas nosotras es un reconocimiento personal, es sin ninguna duda un reconocimiento a todos nuestros grupos de investigación, a toda la gente que ha trabajado con nosotros en los laboratorios, desde la actividad más simple en el yacimiento arqueológico, colaborando con nosotros en verano, hasta las actividades más complejas de graficar, analizar o publicar los datos. La ciencia, sin ninguna duda, es una actividad de todos, es una actividad comunal, y a todos ellos, a todos los que han trabajado conmigo, me gustaría dedicarle este premio. Gracias. A continuación, recibe el premio la profesora doctora doña Dolores Sánchez Niño. Bueno, excelentísimo, bonifico rector, dije rectores, demás asistentes, muy buenos días. Quería empezar, antes de nada, por felicitar a mis compañeras, también premiadas. Me siento muy honrada de recibir este premio, porque seguramente había muchas más mujeres que lo merecían igual que yo, pero hay que elegir a una, y en este caso la suerte ha sido de mi favor. Recojo este premio que, como ha dicho Miriam, no suele ser un premio solamente para ti, sino que es un premio que tiene granitos de trabajo y de esfuerzo de mucha gente. Entonces, en primer lugar, quería destacar el granito de trabajo y esfuerzo que pusieron mis padres allá en su día. Yo crecí en un pueblo de la Sierra de Andalucía, de unos 1.200 habitantes, donde hace más de 40 años no había instituto, con lo cual hacer una carrera en la universidad era algo impensable, y hacer un doctorado era algo prácticamente desconocido. Entonces, le agradezco a ellos que fueran pioneros en su época y confiaran que estudiar te iba a llevar a un buen camino y, aunque eso implicara tener que decirle adiós a tu hijo a una edad muy temprana. No sería quien soy ahora si hubiera cruzado en mi camino mi mentor, el profesor Alberto Ortiz, que me inculcó las tres cualidades más importantes de un investigador, que son la honestidad, el esfuerzo y, por supuesto, la curiosidad, el tener esa chispa y no perderla nunca. Una parte de este premio, otro granito, es de mi marido, de mi familia, que supo entender cómo era la vida de un científico, donde no hay fines de semana, donde no hay festivos, las células tienen que comer, los ratones también tienen que comer. Entonces, no entienden de vacaciones ni de nada de eso. Gracias por entender este tipo de vida y por seguirme allá donde he vivido en el mundo por estos años a caballo, entre Madrid y diversas ciudades del mundo, de Londres, Múnich, Michigan, en mis estaciones pre y postdoctorales. Ha sido una trayectoria, como todas las trayectorias científicas, llena de obstáculos, dificultades, retos. Y recibir un premio de estas características, pues, al final te indica que quizás todos esos pasos, pues, estaban bien dados, eran en la dirección correcta. Se pone en valor el trabajo que hacemos cada día en el laboratorio. Nos dan un reconocimiento a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo. Por supuesto, este premio también es un premio a la investigación renal, que es una de las grandes desconocidas. Poca gente sabe que es el factor de riesgo más frecuente para la COVID-19 mortal. Poca gente sabe que se convertirá en la tercera causa de muerte en España para 2050. Poca gente sabe que, además de hacer PIS, los riñones tienen otras funciones. Y una función clave es combatir el envejecimiento a través de una proteína llamada cloto, que es la que nosotros estamos estudiando, intentando aclarar por qué perdemos esa proteína. Me dejo muchos granitos de arena. Para no extenderme mucho, quería hacer una mención al profesor Juanjo Vaquero de esta universidad, colaborador y prácticamente amigo, que me ha dado mucha alegría, precisamente, que me apoyara en esta candidatura. Y gracias, por supuesto, a Cantabria Lars y a la Universidad Alcalá de Henares por convocar este premio. Gracias por visibilizar el enorme talento de las mujeres, ese talento ocultado y, a veces, desperdiciado durante mucho tiempo, pero que, afortunadamente, hoy en día las mujeres podemos participar en brindar la máxima riqueza que una sociedad avanzada anhela, que es el conocimiento. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente, solicito a la profesora doctora doña Susana Jiménez Murcia que se acerque a recoger el premio. Buenos días. Muchas gracias, magnífico rector, vicerector de investigación. Y transferencia de miembros del jurado de los premios de investigación, doctora de Alcalá y, por supuesto, también Cantabria Labs. En primer lugar, quiero agradecerles esta distinción al concederme el premio 2024 a la excelencia investigadora en el área de ciencias humanas y sociales. Es un grandísimo honor recibir este premio que recojo en nombre de todo el equipo del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Universitario de Belviche, pero también del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche y Divell, de la Universidad de Barcelona y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, del Instituto de Salud Carlos III, todas ellas instituciones a las que pertenezco y que me han apoyado a lo largo de mi trayectoria profesional. Además, el hecho de que este premio sea un homenaje y un tributo a la primera doctora en España que, además de 200 años, consiguió entrar en la historia de la Academia Española es un orgullo aún mayor para mí. Y todo ello en el marco incomparable del Paraninfo del Colegio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares, donde historia, conocimiento y excelencia se respiran desde 1.500. Así que no puedo más que agradecer profundamente haber sido merecedora de tan prestigiosa distinción. Mi trayectoria profesional empezó en el Hospital Universitario de Belviche en 1991 y, desde entonces, mi pasión por la clínica, la investigación y la docencia no ha dejado de crecer. El estímulo de intentar aliviar los problemas emocionales y los trastornos mentales, la salud mental de las personas que los padecen y de sus familias, de darles soporte y de acompañarles en sus dificultades, pero también de buscar evidencias, las evidencias empíricas de los tratamientos de intervenciones psicológicas, identificando factores de riesgo que favorecen la aparición de los síntomas y tratando de innovar en las aproximaciones terapéuticas que llevamos a cabo, son retos que me impulsan a esforzarme al máximo cada día, trasladando este conocimiento a los estudiantes con los que tengo también la fortuna de trabajar. Pero, por supuesto, todo ello no sería posible sin el esfuerzo compartido de un equipo formado por muchas personas, más del 85% mujeres, con las que tengo las mismas ilusiones, que consisten en avanzar en el campo del conocimiento y de la investigación para contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes, pero también para disponer de mejores herramientas diagnósticas, de intervención y de prevención de problemas emocionales y de trastornos y de los trastornos mentales. Durante este camino lleno de aventuras, siempre vividas con entusiasmo, quiero destacar el soporte incondicional de Fernando Fernández de Aranda, catedrático de Psicología de la Universidad de Barcelona, jefe de sección del Servicio de Psicología Clínica y director del programa de Trastornos Alimentarios del Hospital Universitario de Belviche, compañero de trabajo y de vida, que con nuestra hija Bruna siempre han estado a mi lado. Y, por supuesto, también a todas las clínicas del equipo, tanto adjuntas como residentes de Psicología Clínica, mayoritariamente mujeres, todas ellas, aunque con algunos hombres, también que poniendo al paciente en el centro, contribuyen con sus preguntas a los estudios de investigación. Pero como Clínica de Investigación de venir de la mano, siendo un binomio inseparable, quiero destacar la figura de Ruse Granero, catedrática de Metodología de la Universidad Autónoma de Barcelona, psicóloga también y responsable de estadística del grupo de investigación, que ha sido una persona clave en el éxito de este proyecto. Y este agradecimiento se extiende a los más de 80 investigadores pre y postdoctorales, nacionales e internacionales, que han pasado por nuestra unidad de investigación durante estos más de 30 años de singladura. Seguro que sin su espíritu y su interés por la ciencia y el conocimiento no habríamos llegado a este punto. Y, asimismo, no puedo olvidarme de los estudiantes en prácticas de pregrado y postgrado, que también han contribuido uniéndose a este proyecto con su interés por la atención sanitaria y por la ciencia. Estoy del todo convencida que combinar actividad asistencial, investigación y docencia es un buen modelo de trabajo traslacional que nos estimula y que cada día sea diferente del anterior. Y, especialmente, como les decía, haciéndolo en grupo, en equipo, sumando fuerzas. La verdad es que detrás de todo este proyecto ha habido mucha dedicación, trabajo y resiliencia por parte de todo el equipo. Y es por ello que les estoy infinitamente agradecida. Nuestro hospital, creado hace más de 50 años en el cinturón metropolitano de Barcelona, en una ciudad como el Hospitalet de Llubregat, que es la segunda ciudad más poblada de Cataluña y crisol de niñas y culturas, que es un hospital de alta complejidad y tecnología, referencia para una población de dos millones de habitantes, con cerca de 750 camas, en el que trabajan casi 5.200 profesionales sanitarios, siendo el 80% mujeres, con 38 servicios distintos, contando con el servicio de psicología clínica, que ha creado hace poco más de dos años, siendo, como decías muy bien, el primer hospital general de España con servicio de psicología clínica independiente. Atrás quedan los inicios de la psicología clínica, que con una historia no demasiado larga ha tenido que superar barreras y dificultades, pero que en estos momentos, especialmente tras la pandemia, ha sido reconocida como una profesión imprescindible en nuestra sociedad. Nuestra disciplina y las y los profesionales, que hace más de 50 años sentaron los fundamentos de nuestra profesión y también las futuras generaciones de psicólogas y psicólogos, se sentirían honrados por este reconocimiento que, sin duda, contribuye a un cambio de paradigma de la psicología y de su relevancia en la investigación biomédica en España, así como al liderazgo de las mujeres. Y, por último, un agradecimiento a nuestros y a nuestras pacientes para que sigan confiando en nosotros y que nos permitan seguir investigando por y para ellos y ellas. Muchas gracias. Por último, recibe el premio la profesora doctora doña Rosa María Lamuela Raventos. Gracias. Gracias. Bueno, ya soy la última, que ya deben tener ganas. Bueno, buenos días a todos. Excelentísimo y magnífico rector, vicerectores y miembros de esta sala, así como Cantabria Lab. Yo, en primer lugar, me gustaría hacer un recuerdo, precisamente, a las víctimas de hoy de la desgracia que ha habido en Valencia, porque creo que, gracias a los avances científicos y tecnológicos, espero que en un futuro no muy lejano podamos evitar este tipo de tragedias que, con la ciencia, quizás se podrían evitar y con el conocimiento también. Quisiera agradecer también a la Universidad de Alcalá, así como a Cantabria Labs, por esta innovadora iniciativa a crear un premio a las doctoras de Alcalá. Y a fin de potenciar y dar a conocer el trabajo de las científicas e investigadoras visibilizando a mujeres, tal como Isidora, que fue la primera doctora en España, recibir el título de doctorado, porque creo que, gracias a esto, se va reconociendo el papel de la mujer que, tal como nos ha dicho la profesora Sonia Pérez, poco a poco, durante los años, cada vez están recibiendo más reconocimientos. Y hoy, cuando decían cuántas personas se han presentado este premio, me ha sorprendido el número de jóvenes investigadoras. Somos muchas seniors, espero que haya muchas más jóvenes. Yo creo que estamos alcanzando o estamos moviendo mucho la ciencia hacia un futuro. Bueno, quisiera también felicitar, porque me he mirado el nombre de las predecesoras en este premio y realmente son, bueno, para mí unas grandes científicas, la haber recibido este premio, así como, por supuesto, a las doctoras que hoy lo están recibiendo. Bueno, y también dar las gracias por un honor hacia mí por recibir este premio. Y quisiera aportar un granito de arena para aportar a aquellas personas que en algunos momentos se consideran normales e incluso que no destacan en nada. Porque cuando era joven yo también pensaba que me voy a dedicar, porque es que no soy brillante ni en deporte, en notas era normal. Es decir, era una persona pues muy normal en todo. Entonces pensaba, ¿a qué te dedicarás? ¿No? Pero ¿qué pasa? Pues al final encontré el mundo de la investigación, que era mi lugar, afortunadamente, y a la que me he dedicado con pasión y alma. Con esto quisiera animar a todos los jóvenes que a veces no saben cuál es su futuro o en dónde está su camino, que se encuentran en un lugar, sea que sea, sea la ciencia, sea la experimentación, sea el arte, sea la gastronomía, que se dedican con pasión y alma, algún día pueden estar en un sitio como este, que es realmente para mí un gran honor. Y con esto quiero animar a todo el mundo a que intente lograr el papel que quiera desempeñar en esta vida, porque creo que con ello, si te dedicas con esfuerzo y dedicación, pues puedes alcanzar todos los retos posibles. Aunque tal como decían hoy las doctoras, es decir, detrás de este premio hay muchísimas personas, es decir, gracias a que tengo un grupo de investigación también formado por un 80% mujeres, pero nosotros aceptamos tanto hombres como mujeres, lo que pasa es que el mundo de la nutrición quizás es más atractivo para las mujeres, y por esto hay más mujeres. Si no hubiera detrás todo un equipo de investigación, unas profesoras que antes me han precedido, que están, porque yo ya estoy aquí y ellos están en el laboratorio trabajando, dando clases. Es decir, si no hubiera detrás todas estas personas, esto no sería posible. Bueno, y finalmente a mi familia y a mis compañeros, que siempre me han apoyado, es que me emociono en todos estos momentos para hoy estar aquí. Muchas gracias a todos. A continuación, tiene la palabra el director de I+.D. Masí, de Cantabria Lams. Buenos días a todos. Yo voy a tomar muy breve tiempo para agradecer principalmente a la universidad, al magnífico rector de la universidad y en especial al vicerector Javier de la Mata, que hace unos tres años se acercó a Cantabria Labs con un proyecto tan bonito y con la intención de organizar un programa como estos premios, doctora de Alcalá, y dar la enhorabuena sobre todas las premiadas y dar las gracias también a las candidatas que han presentado sus candidaturas al premio. Para nosotros, que somos una compañía que miramos a la innovación de una forma abierta, es muy importante e ilusionante el conocer proyectos y carreras tan prometedoras como la de las candidatas que se han presentado el premio. Creemos que la forma de dar aplicabilidad a estos proyectos de tantísimo valor es acercar la investigación académica a la empresa a través de iniciativas como esta y que finalmente tengan un impacto real, efectivo y de muchísimo valor en la sociedad, que creemos que es de lo que se trata. Entonces, simplemente reiterar ese agradecimiento y esperemos eso, que en ediciones próximas podamos tener el mismo éxito. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias de nuevo a Cantabria Labs por colaborar con nosotros en esta iniciativa. Bueno, para terminar este acto tiene la palabra el rector magnífico de la Universidad de Alcalá. Rector. Vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Alcalá, director de IMAS de Masí de Cantabria Labs, miembros del equipo de gobierno, delegado y directores de la Universidad de Alcalá, querido defensor universitario, queridas galardonadas, enhorabuena. Doctora Pérez Díaz, nuestra conferenciante de hoy, enhorabuena, Sonia. Miembros del jurado, concejala de educación, universidad y deportes de la Universidad de Alcalá, compañeros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Hoy, evidentemente, es un día de alegría y así queríamos que fuera para celebrar y visibilizar la labor de las mujeres investigadoras, no solo aquí en la universidad, sino sobre todo en el exterior, donde, bueno, aquí quizás somos más conscientes, pero la sociedad no está consciente de la cantidad de mujeres que cada vez se incorporan a la investigación y que brillan con luz propia y esto quiere ser un acto para eso. Pero, desgraciadamente, se ha ensombrecido el día con un acontecimiento como yo no recuerdo y ha ocurrido, yo creo que poco recordamos, fundamentalmente en Valencia, pero no, no solo en Valencia, con prácticamente ya confirmado un centenar de fallecidos y no sabemos cuantos, pero muchos desaparecidos. Confiemos que estos desaparecidos sean simplemente desaparecidos y aparezcan realmente y, desde luego, con los daños terribles que se han llevado por delante, si no la vida, si los bienes, el trabajo de muchas personas. Así que me gustaría acordarme de ellos y, bueno, pues que tengamos todos un momento de reflexión a lo largo del día para pensar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estamos haciendo, para que esto ocurra y qué podemos hacer para evitarlo. Lo mencionabas, ojalá la ciencia, en breve, sea capaz de solventar o mitigar estos problemas. Magui Cugui, la primera mujer en ganar un premio Nobel y la primera persona, como decía Sonia, en obtener dos premios Nobel y, además, en distintas áreas de conocimiento, afirmaba estar entre quienes piensan que la ciencia tiene una gran belleza. En la Universidad de Alcalá estamos convencidos de que también es así para nuestras galardonadas con el premio Doctora de Alcalá a la Excelencia Investigadora. A estas soñadoras, así se definía Magui Cugui, deseo darles mi más sincera enhorabuena. Con la entrega de los premios de investigación, doctora de Alcalá, deseamos reconocer los méritos y la excelencia de estas investigadoras. Queremos rendir homenaje a cuatro mujeres en palabras de Cajal, nuestro único premio Nobel en Ciencia, con cualidades admirables e indispensables para cultivar la investigación, porque es indiscutible que entre los atributos de estas científicas se encuentran la independencia, la curiosidad intelectual, el culto a la verdad y la perseverancia en el trabajo, desde luego estoy seguro, entre otras muchísimas virtudes. Mi más sincera felicitación a Miriam Cubas Morera, premiada en la categoría de Investigadora Joven en Ciencias Humanas y Sociales, a Dolores Sánchez Niño, en la categoría de Investigadora Joven en Ciencias Experimentales, a Susana Gémenes Murcia, premiada en la categoría de Excelencia Investigadora en Ciencias Humanas y Sociales, y a Rosa María Lamuela Raventós, en la categoría de Excelencia Investigadora en Ciencias Experimentales. También quiero agradecer y felicitar a nuestra conferenciante y compañera, a mi querida Sonia Pérez, por su brillante ponencia y por compartir su conocimiento y su experiencia con todos nosotros. Sonia ha dedicado gran parte de su tiempo a reflexionar sobre la complicada relación entre la mujer y la ciencia y conoce muy bien todos los aspectos que rodean a la lucha contra la desigualdad de género en este ámbito, en el de la ciencia. Muchas gracias, Sonia. Es una lucha la de las cuatro investigadoras galardonadas con el premio Doctora Alcalá, que libran día a día con tenacidad y esfuerzo. La ciencia es decisiva para dar respuesta a los desafíos de nuestro tiempo. De hecho, hace un momento hacía referencia a ello. Y nuestras investigadoras, con su trabajo, han superado las barreras de este entorno en el que las mujeres, desgraciadamente, siguen siendo minoría. La UNESCO afirma en su informe de Rise Against Time for Smarter Development que tan solo un 33% de los investigadores del mundo son mujeres, un tercio. A la luz de estos datos, la UNESCO avisa de que no podemos permitirnos privarnos del talento de la mitad de la humanidad, porque las mujeres hacen avanzar la ciencia y la ciencia hace avanzar el mundo. Si concretamos en áreas geográficas y nos centramos en nuestro país, las cifras llaman un poquito más al optimismo. Según el informe Científicas en Cifras 2023 del Ministerio de Ciencia e Innovación, se registra un aumento paulatino y continuado del porcentaje de investigadoras y representan ya el 42% del personal investigador en nuestro país. Pero somos conscientes de que queda aún mucho por hacer. Por ejemplo, la proporción de investigadoras principales representa escasamente el 40% de las solicitudes y de las concesiones en convocatorias de proyectos I+. También resulta significativo que solo la cuarta parte de los puestos de toma de decisiones de ciencia estén representados por mujeres. Por su parte, el informe Mujeres e Innovación 2024, también del Ministerio de Innovación, señala, entre otros parámetros, que solo el 37% de quienes realizan actividades de transferencia de conocimiento dentro del entorno universitario son mujeres. Si bien, y este es un dato alentador, las mujeres participan en el 75,8% de las patentes de prioridad que se solicitan desde el CSIC. Estos y otros datos confirman lo que es evidente, que la situación es susceptible de mejora y, además, es deseable que mejore, porque la ciencia y la investigación, la innovación, son verdaderos factores de cambio. Ofrecen oportunidades únicas para romper tendencias y transformar positivamente nuestra sociedad. Sociedad que está basada en el conocimiento y a la que las universidades nos debemos. En esta línea y en nuestra inquietud por sensibilizar sobre la necesidad de reconocer a las mujeres que trabajan en el campo de la ciencia y de aumentar su presencia en este ámbito, en la Universidad de Alcalá hemos convocado y seguimos convocando el premio Doctora de Alcalá a la Excelencia Investigadora. El galardón, como ya se ha mencionado, alude con su nombre a María Isidra de Guzmán y la Cerda, la primera mujer que recibió en España en 1785 el título de Doctora y de Académica de la Lengua, título que fue otorgado por esta universidad, por la Universidad de Alcalá. En recuerdo de aquella mujer excepcional, volvemos la mirada a uno de los grandes hitos que han marcado la historia de nuestra centenaria universidad. Y tomando como referencia este legado, trabajamos para avanzar hacia un futuro en el que tiene mucho que aportar el talento científico de mujeres como las cuatro galardonadas en esta ceremonia. De nuevo, para ellas, mi más sincera felicitación. Muchas gracias. Como saben, teníamos preparado un vino, pero hemos decidido en la universidad, en el día de hoy, compartir el duelo con el resto del país y hemos suspendido todos los actos lúdicos de la universidad. Lo siento mucho, pero con este acto de hoy damos por finalizada la jornada. Muchas gracias. Gracias.